La Paloma Blanca La Paloma Blanca Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza Oh yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza Oh yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Ay, ay, se la sufriré tanto tiempo esta tristeza A esa semana me promesa se vive Paloma Blanca Ay, ay, se la sufriré tanto tiempo esta tristeza A esa semana me promesa se vive Paloma Blanca A manota de quebranco, guira, mija, una pespaísa Oh yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca A manota de quebranco, guira, mija, una pespaísa Oh yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Ay, ay, se la sufriré tanto tiempo esta tristeza Oh yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Ay, ay, se la sufriré tanto tiempo esta tristeza Oh yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Yucata tu inconstancia mi linda Paloma Tira la Cora de los Gros Yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Mira tu inconstancia mi linda Paloma blanca QuCCSPIGA Yucata tu inconstancia mi linda Paloma Blanca Mucho fulg kommen después Música De cojina reina coña nere cabe, entero a pute pendere triunfa, por querere con el corazo coapem bora el cumbra y tu cuña saipara, a min de pozo coesaro gerore, mi ere te hicero burlaja, hay cobe allá con un pape ari coesaro, pero le cuña saipara. Música 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 Música